Buenas. Señor gerente, ¿qué hubo? ¿Y ese milagro, doña Gabriela? ¿Qué hubo, Simón? ¿Qué hubo? Casi no llegas, ¿no? Bueno, si hubiera sabido que ibas a estar aquí, me hubiera matado por llegar antes. Estoy deprimida, así que no me molestes. Mira, ayer o antes de ayer tuve al otro paciente. Tan pendejos, ¿no? Ustedes muriéndose de amor y yo aquí sirviendo de consejero. ¿Qué tal? No, pues, gracias. ¿Y qué te dijo? Lo mismo que me vas a decir tú. Pero mira, con decirte que le levanté una super bizcocha y el hombre ni siquiera se mosqueó. Ay, ustedes sí son la patada, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer eso? Simón, mira, Simón, yo me entero que andas en esas con Alejandro y lo mato. ¿A quién? ¿A él o a mí? A ambos. ¿Pero por qué? Si los dos ya no tienen nada que ver y además nunca más se van a volver a ver en la vida. Estoy muriendo, Simón. Tan grande y todavía castigándote así. ¿Y entonces qué hago? Pues llámalo y... y no sé, cuéntale lo que estás sintiendo. No, mi hijo, eso ni muerta. Pues ahí sí te jodiste. Sí, yo sé. Laura, solo te pido que no vayamos a pelear ni a desautorizarnos al frente de Sofía. Esa advertencia es sobre Alejandro. Sabes muy bien que lo único que me importa es lo que le puede pasar a mi hija. Bueno, pues entonces prepárate porque lo que viene no va a ser nada fácil. Quiero dejar constancia que no estoy de acuerdo con tu decisión. Me parece arbitraria y absurda. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué quieren? Hablar contigo. Pues yo no quiero hablar con nadie. Déjenme en paz. Es que ustedes dos no entienden. Así no quieres vas a tener que escucharnos. Miren, ¿por qué no se ahorran las palabras y toda esa carreta que ya me la conozco? Y no la creo. Sofía, ¿te puedes calmar, por favor? ¡No! ¿Tú crees que está bien lo que hiciste? Pues me parece que sí está bien si no, no lo hubiera hecho. ¿O quién de ustedes dos se cree con la autoridad de venir a decirme a mí qué está o qué no está bien? ¿Ah? ¿Tú, papá? ¿Te parece muy bien lo que hiciste con mamá? ¿Te parece muy bien haberla abandonado en este momento de su vida? ¿Lo consultaste con nosotras? ¿O por lo menos con ella? Estamos hablando de tu problema, no del mío. Pues no. Si ustedes dos decidieron acabar con su vida por vivir en un mundo donde una mentira como el matrimonio de papel con el que nos engañaron durante tanto tiempo lo ha permitido, ese es su problema. Pero yo no voy a vivir más las mentiras de esta casa, ni de este país, ni de este mundo. Voy a hacer de mi vida lo que a mí me parezca, en mis términos, sin engañarme y sobre todo sin engañar a nadie. A mí me parece perfecto, pero mientras vivas en esta casa... y bajo este techo, tengo que aceptar tus órdenes. Esta ni es tu casa, ni tú me estás haciendo un favor a mí. Cuando quieras te desocupo el cuarto, si quieres. Sofía, por favor, respeta a tu papá. Ay, pero es que... Dios mío, tú estás loca, mamá. Ahora lo defiendes y me pides respeto hacia una persona que te irrespetó a ti, que nos irrespetó a nosotras de esa manera tan horrible. Mira, Sofía, yo creí que todavía se podía hablar contigo. Pensé que todavía tenías un poquito de respeto hacia mí. Y lo que es más, pensé que éramos amigos. Pero ya veo que no es así. Y tu odio hacia mí tiene por fin la oportunidad de salir. ¿Y qué esperabas? Tú me hiciste daño a mí, papá. Y me engañaste. Y nos engañaste a todos durante 18 años. Dime, ¿qué esperabas? De ti nada. Y está bien, pero ya que es así y para terminar con esta discusión, solamente vengo a informarte que te vas del país. ¿Qué? Lo que estás escuchando. Y puede que ahora no lo entiendas. Y menos cegada por la rabia. Pero algún día vas a comprender que no estoy haciendo por tu bien. Esperaba muchísimo más de ti, papá. Pues sí, pero esto es lo que soy. Un hombre lleno de errores, de inseguridades, de temores, de traiciones. Pero eso es lo que te tocó en suerte. Y vas a tener que agradecerme. ¡Qué poco me conoces, papá! ¡Qué poco me conoces! ¡No existe la más remota posibilidad de que tú decidas qué hacer con mi vida! ¿Quieres probarlo? Alejandro, por favor. Yo no tengo la culpa de todos los problemas que pasan en esta casa por haber sido honesto una vez en mi vida. Alejandro, vete, por favor. Te vas. Y te salvas. ¡Así nos cuesta sangre! ¿Me oyes? A esta hora debe estar feliz de la vida disfrutando del calor de su maravilloso hogar. Y yo aquí como una tonta lamentándome de mi suerte. El amor sí es una cosa muy idiota, ¿no, Simón? ¿Sabes que yo no creo? Alejandro está muy enamorado de ti. Es que se le nota a la hermosa. Para lo que me sirve. Ve, y entre otras cosas, ¿qué fue lo que le hiciste a Nina? ¿Ya te contó? A medias y sin detalles. Ustedes los hombres sí son la patada, ¿no? ¿Quién es? Nina, espero que esto no vaya a dañar nuestra bella relación, Gabrielita. Ella es... Ve, pero ¿para qué te cuento si ella acaba de llegar? Lorena. Buenas noches. Mamá, él no me puede obligar. Sí puede. Desafortunadamente tú y Tatiana y yo dependemos todavía de él. Así que, ¿para qué te vas a poner a pelear? Ya lo conoces, él no está dispuesto a perder. Mira, mamá, yo prefiero irme de la casa. Así me tengo que trabajar de lo que sea o vivir en un inquilinato. A mí no me importa, mamá. Ay, Sofía. Tú sabes muy bien que estás acostumbrada a un nivel de vida que no estás dispuesta a dejar así como así. Así que, ¿qué tiene de malo que te vayas un rato? Que tomes distancia, que lo pienses un poco, tranquila, con calma. ¿Qué tiene de malo, ah? No, mamá. Yo no me voy a ir a ninguna parte y mucho menos porque a él se le da la gana. Ah, es eso. ¿No te parece costoso demostrar tu rebeldía haciéndote daño? Mamá, es que yo no quiero dejar a John. Sofía, ¿de verdad tú lo quieres tanto? No sé. No sé. Pero no estoy dispuesta a permitir que me quiten una parte de mi vida que yo quiero vivir, mamá. Ok, ok. Entonces, te propongo lo siguiente. Tú todavía no dices nada, sino que lo piensas. Por lo menos lo piensas un poco, ¿sí? No, mamá. Yo no tengo nada que pensar. Y yo no voy para ninguna parte. Y si él me obliga, me vuelo, mamá. Me voy de esta casa, mamá. Don Simón tiene una llamadita. ¿De quién? De su papá. Contesto arriba. Bueno, ya vengo. ¿Y usted por qué no me había contado, Lorena? Ay, doña Gabriela, imagínese cómo le iba a contar sabiendo que usted es tan amiga, doña Nina. Ay, doña Elena, estas cosas pasan. No creo que sea algo de lo que uno deba avergonzarse. O es que no se ha dado cuenta que a mí me pasa lo mismo. Pero es que su caso es muy diferente. Sí, claro. Al menos Simón no es casado. Yo sé, pero es que él y yo pertenecemos a mundos muy diferentes, doña Gabriela. Y esta sociedad acepta a los amantes, pero no acepta que dos personas de clases diferentes estén juntos. ¿Y si sabe eso por qué se sigue metiendo en problemas? Porque me encanta. ¿Los problemas o Simón? Él. Ay, muchachita, lo que me faltaba. ¿Quiere que le dé un consejo? Cuídese. Porque detrás de esa carita de yo no fui, Simón es un perro. y de los bravos. Qué buena noticia. ¿Estás ocupado con tu noviecita? ¿Qué hubo? No mucho. ¿Sufriendo? Mira, no sufras por cosas que no valen la pena. Sí, tienes razón. Pero, ¿qué puedo hacer? Oye, me tengo ganas de verte. ¿Cómo para qué? Como para hacer el amor. ¿Y si crees que sea buena idea? No sé, pero yo obedezco las necesidades de mi cuerpo. Ay, Nina, tú sí no tienes remedio, ¿no? No. Óyeme, ¿por qué no me esperas ahí? Yo veré cuál es el momento más apropiado para llegar. Y no te preocupes que Lorenita no se va a enterar. ¿Qué hubo, Marcos? ¿Qué más, Andrea? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Y qué? ¿Qué anda haciendo? Ya me iba a costar. Ay, qué pena, yo no quería molestarla. No se preocupe. ¿Y qué? ¿Qué más? No, preparándome para entrar al colegio. Ah, muy bueno. ¿Y qué más? Mire, si lo que quieres saber es si Lorena está, le tengo malas noticias. No está. ¿Yo no vine por Lorena? ¿No? ¿Qué va a hacer? Nada. Ay, entonces, ¿por qué, por qué no aprovechamos y vamos a un cinecito y después nos comemos un pollo? ¿Qué dice? Marcos, a mí no tiene por qué decirme mentiras. Usted vino a buscar a Lorena, admítelo, y de paso se ahorra la invitación. Está bien, Andrea, sí, yo vine a buscar a Lorena, pero ya que ella no está y como usted y yo andamos tan solos, ¿por qué no aprovechamos y nos acompañamos en nuestra soledad? Qué suerte la mía, ¿no? Hasta una ofensa termina por ser una invitación interesante. No, 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 yo no quise ofenderla. ¿Qué importa? Mejor mal acompañada que sola. Sí, ¿no? Ya vengo, voy por una chaqueta. Claro que esas cosas se pueden manejar, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Problemas? No, era mi papá para recordarme que teníamos una reunión mañana por la mañana. Bueno, ahora sí los dejo solitos y me hacen el favor de portarse bien. Así nomás, sin sermones, por lo menos esperaba un regaño. Ay, Simón, yo creo que ustedes dos ya están lo suficientemente grandecitos y saben perfectamente lo que están haciendo. Además, a mí no me gusta meterme en la vida de los demás, tú lo sabes. Entonces, tengo tu bendición. Bueno, siempre y cuando no te hagas daño a ti mismo y no le hagas daño a las personas que quieres, no solamente tienes mi apoyo, sino también mi bendición. gracias, Santa Gabriela. Gracias. Pues para que veas que sí lo soy, mi hijito, porque eso de aguantarte a ti y a todos los de tu género es cuestión de santos. Bueno, que se diviertan. Y Lorena, no se trasnoche mucho porque mañana tenemos que trabajar y duro. Sí, señora. Adiós. Chao. No, pero está siendo mucha sorpresa, pues, Gabriela. ¿Cómo ha estado, su amor? Bien, gracias a usted, reina. ¿Qué tal? Ahí. No, pero vea pues, hombre, qué dicha. Encontrame a todos juntos. Y con estas ganas que tengo yo de beber hoy. ¿Qué toma fue, Gabriela? Te vi, me vi. Y tuve miedo de las ganas que sentí. Ganas de ser esa mujer que nunca fui. Ganas de todo, pero siempre junto a ti. Te vi y sentí la sombra del deseo sobre mí. Y tú, creciendo por mi ser, el gran amor que nunca conocí. Una mujer solo es mujer cuando descubre la pasión y le desborda por su boca el corazón hasta dolerle intensamente la razón. Quiero vivir mi vida junto a ti y construir entre los dos un mundo donde viva esta pasión. Ven hacia mí. Aquí en mis brazos sabrás tú lo que es vivir y con mis besos sentirás mi corazón. Ven hacia mí. Ven hacia mí. 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 un trago. ¿Qué pasó? Alejandro, para tu desgracia, tu hija tiene el mismo temperamento que tú y no va a ceder un milímetro. Yo tampoco. Entonces ambos van a perder. Porque todo lo que hago, digo, últimamente me sale mal, carajo. Ay, siéntate, tranquilízate, relájate. Hace rato no te veía tan bravo. Qué pena contigo. No, no te preocupes. ¿Sabes una cosa? Curiosa, de verdad. Hasta tus rabietas me hacían falta. No, pero no me mires con esa cara de asustado que yo no estoy insinuando nada. Solo que por un momento me volví a sentir en familia. Laura, ¿tú crees honestamente que soy injusto con Sofía? Sí, pero también me doy cuenta de tus buenas intenciones. ¿Qué consuelo? No, no, Alejandro. Lo que pasa es que reconocer los errores es mucho mejor que cometerlos. Yo no me puedo echar para atrás. Sería perder autoridad sobre Sofía. ¿Y tú crees que nosotros tenemos autoridad sobre esa niña? Es mejor que nos demos cuenta que no es así. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que la deje hacer lo que le venga en gana hasta que esa niña se pierda? No, tampoco. Pero no hagamos nada que la pueda llevar a una decisión equivocada. ¿Te sientes bien? ¿Por qué? Porque cuando llegué estabas muy agresiva y ahora pareces otra persona. Soy otra persona. ¿No te gusta? Alejandro, te he extrañado como nunca pensé que te iba a extrañar. Y ahora... Dejamos el trago, te vas para la casa, descansas y mañana hablamos. Laura, gracias otra vez. Chao. Menos mal que llegaste, Salomón. Ya me estaba aburriendo de hacer de Celestina con este pan. Sí, ¿no? Muy acompañadito, mi hito. ¿No va a presentar? Tengo que ir. Lorena, por favor, espere, ¿sí? ¿Eh? ¿Pero qué pasó? ¿Dije algo malo? Lorena, ¿se puede esperar un momento? Déjame en paz. Lorena, por favor, solo es un momento, óigame. Mire, Simón, usted conmigo no va a venir a jugar. Ni mucho menos se va a burlar de mí delante de toda esa gente. Por favor, déjeme explicarle, ¿sí? ¿Explicarme qué? Usted me acababa de decir que su papá lo había llamado para recordarle yo no sé qué cita. ¿Y acaso no me pudo llamar del celular? Ay, ya, no la embarré más. Yo sé que usted me está diciendo mentiras. Bueno, está bien, le dije una mentira, pero fue porque... ¿Por qué qué? Además, por lo que haya sido ya no importa. Vea, lo que pasó fue que Lorena me llamó y no sé por qué no me atreví a contárselo. Eso es todo. ¿Se da cuenta? Claro que me doy cuenta, pero perdóneme, no sé por qué reaccioné así. Mire, Simón, yo no soy tonta. Yo sé muy bien cuál es mi lugar en esta relación. Y sé perfectamente cuáles son mis posibilidades. Pero lo más importante, yo sé a qué estoy jugando. Así es que usted no tiene por qué engañarme. Por favor, perdóneme. ¿Por qué no más bien regresamos al bar y nos olvidamos de todo esto? ¿Ah? No. Yo no soy de las que olvidan fácilmente. Ay, además tengo dolor de cabeza, estoy de mal genio. ¿Sabe qué? Lo mejor es que dejemos las cosas de ese tamaño. Bebé, al menos déjeme llevarla a su casa. No, gracias. Yo puedo coger un taxi. Bueno, yo veré, Nina María. Yo veré. Tú verás que, Nina María... Alejo, casi me matas del susto. ¿Y tú a dónde vas tan linda? Es que me voy a portar mal. ¿Ah, sí? ¿Y quién es el desafortunado? Adivina. Pobre Simón, ¿otra vez? No, pobre cuando termine con él. Ya déjalo en paz, por favor. Ni lo sueñes. Primero, voy a hacer que se dé cuenta de lo que se perdió. Segundo, voy a hacer que se arrepienta. Y tercero, le dejo el resto de la vida para que se humille y me ruegue que vuelva con él. Pero yo me voy a aprovechar de las circunstancias y lo voy a hacer infeliz por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo vas a crecer, hermanita? Nunca. Y creo que tú no eres el más apropiado para decirme nada. No, no, no. Mira, yo no vine a discutir ni a pelearme. Sí, yo estoy absolutamente cansado. Que te diviertas, que la pases muy bien. Chao. Alejo, ¿y por qué no me acompañas? No, a mí nunca me ha gustado llevar a mis amigos al matadero. No, no, no. Es que no te lo estoy diciendo de buena gente. Te lo estoy diciendo porque Gabriela va a estar allá. Gabriela no quiere verme ni en pintura. ¿Tú sí crees, Alejo? No seas tonto. No intentes convencerme de torpeza de los delirios de tu mente loca. Que la mía es a la par luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Bueno, ya, ya, déjate de poesía y nos vamos a rumbear, ¿o no? Sí, vamos. Hola, mi amor, soy yo. Yo, mi amorcito, qué rico irla. ¿Cómo está? Muy mal, John. Necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? Yo me voy a ir de la casa. Yo necesito que usted me ayude, por favor. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.